La música a mí me salvó la vida porque en el momento que más me podría haber muerto, que fue después del accidente de mi hermano, ni siquiera te digo cuando murió mi hermano. Bueno, si tanta gente me dijo, yo no sé cómo hiciste, yo no sé cómo hubiera hecho, yo me hubiera... bueno, si tanta gente me lo dijo es que hay mucha gente que le hubiera pasado eso. Entonces, hay gente que tiene una religión, gente que tiene un ídolo, gente que tiene idolatrona estatuita y si le hace bien está todo bien, hay gente que le hizo bien eso. Una chica que venía a ver siempre a Catupecu, y entonces me dice ella, ¿leíste vos la letra de Catupecu? Le digo, no, las hice, pero no las leí. Me dice, ah, léela, porque en momentos como este... ¿Te pueden ayudar? Me dice.